Hola queridos amigos de Mexicanos por España, un gusto saludarles, Vanessa Mayefert Rovira, psicoterapeuta. Si en algún ámbito tiene que decir algo la inteligencia emocional es precisamente cuando se da mayor implicación del mundo de las emociones, en las relaciones afectivas y las relaciones sexuales. Cuando la intimidad emocional acompaña a este tipo de relaciones van a surgir conflictos o dificultades entre sentimientos, razonamientos y conductas. Ante esta situación es fundamental identificar las emociones en la relación con el otro, nombrar e integrar sentimientos nuevos e intensidad elevada, manejar las emociones en línea con los valores, integrar la propia sexualidad, etc. La familia es sin duda un campo en el que el niño cultiva habilidades con las que valerse cuando al llegar a etapas más adultas tiene que tomar decisiones. A la hora de las relaciones afectivas y o sexuales, la persona comenzará a valerse de los recursos aprendidos en la propia familia en lo que se refiere a la vivencia de esta afectividad. Por ejemplo, si un joven ha vivido en una familia en la que la manifestación de sentimientos en relación a cualquier suceso más o menos significativo era rechazada e incluso tildada de improcedente, lo más probable es que este joven reprima la expresión de emociones con otras personas, incluida su pareja. Si, por otra parte, se ha vivido en la familia la importancia de expresar las emociones, así lo hará cuando se relacione con otras personas externas al núcleo familiar. No pretendo señalar un absoluto paralelismo entre la vivencia de la afectividad familiar y las relaciones afectivas y o sexuales de nuestros hijos. Sin embargo, sí que es cierto que el modo en que se desarrollan las primeras va a marcar el inicio de cualquier otra forma de relación, promoviendo un estilo u otro de comportamiento. Describiré tan solo algunas claves para acompañar a nuestros hijos en el aprendizaje de un determinado comportamiento social y sexual. El primero es evitar la tendencia a negar o reprimir el deseo sexual de nuestro hijo. La segunda, estar disponible para la aclaración o exposición de dudas y reflexiones. Y la tercera será apelar al mundo de los valores, promoviendo su maduración. Estas tres te las desglosaré la próxima semana en la siguiente cápsula. Ponte en contacto conmigo en el 642-198-176 y sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias. Gracias.